Es noticia igualmente el asesinato del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Un comando de hombres hermanos habría disparado contra el auto que viajaba Silvestre de la Toba con su familia. En el atentado también murió su hijo. Carlos del Valle, nuestro periodista en Ciudad de México, tiene información. Carlos, buena tarde. Hola, Dania, buena tarde. Te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues es que los récords se han batido todos, y Dania, absolutamente todos los récords sobre inseguridad, México los ha batido. Y esto que tú referías, no solamente de la muerte de un altísimo ejecutivo de Televisa cuando entrenaba en su bicicleta, o del defensor de derechos humanos en Baja California, que tenía tan solo unos días de haber asumido su puesto y que fue acribillado junto con su hijo y en presencia de su esposa. Esto es solo la muestra de un botón de lo que está pasando en México. Para que te des una idea, México vivió este pasado fin de semana, que fue un fin de semana largo, el fin de semana más violento en los últimos 20 años. Y es que así es como se dan las cifras en México. México está viviendo el año más violento en la historia de México desde hace 20 años. Y octubre, el pasado mes de octubre, se perfila ya como un mes récord. Tan solo en ese mes hubo 2.931 asesinatos. Y estos son solamente los reportados. Lo cierto es que México está viviendo una escalada de violencia brutal, en el que, te estoy dando cifras oficiales, el propio gobierno acepta que la violencia está fuera de control. Cifras como las de homicidio son las que reportan las propias autoridades. Pero hay otras cifras que son más del lado de las famosas cifras negras, como los secuestros, donde organizaciones como Alto al Secuestro advierten que cerca del 70% de los secuestros no son denunciados. Y esto, por supuesto, con la lógica de que los propios secuestradores pidan que no se alerte a las autoridades. México está viviendo, entonces, la peor escalada en la violencia en los últimos 20 años. Estos son cifras oficiales, cifras que ha dado el Sistema Nacional de Seguridad. Desde 1979, que no se vivía una oleada de violencia como esta, ha aumentado en un 27.4% las denuncias de delitos dolosos, es decir, de homicidios, de robos con violencia. Y en este contexto, por supuesto, que hay muertes que son significativas. La del propio Ejecutivo de Televisa, un hombre que salía a entrenar en su bicicleta y que tenía que llevar escolta. Bueno, pues parece ser que la propia escolta es quien le causa la muerte en un intento de repeler a los agresores. Pero, ¿qué pasa en Baja California? Un hombre que finalmente, después de una larga trayectoria de defender los derechos humanos, en uno de los estados más violentos del país, llega a ser el comisionado de derechos humanos en ese estado. Habían pasado tan solo unos días y en un centro comercial, en compañía de su hijo y en presencia también de su esposa, son acribillados. Así es como responde el crimen organizado, Idaña, a esta altísima ola de violencia. Y, por supuesto, hay una enorme preocupación. Hoy, el presidente nacional de la Comisión de Derechos Humanos habló al respecto y dijo que estamos de luto. México se encuentra de luto por la enorme ola de violencia que se ha vivido. Así es como lo expresaba hoy en la mañana el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Quiero elevar la condena, la condena y la exigencia, la condena por el homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California y la exigencia para que se esclarezca y no quede en la impunidad. El día de hoy, el contexto en el que relanzamos esta campaña es de luto. Estamos atravesando un luto y por lo cual quiero pedirles que nos tomemos un minuto de silencio no solamente por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, sino por todos los defensores civiles. Pues así es como se expresaba sobre este, que es un problema que no tiene una solución pronta. Déjame decirte rápidamente que estamos en este momento siguiendo aquí en vivo las negociaciones de la quinta ronda del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y uno de los temas que tiene atorado este acuerdo es justamente el que tiene que ver con violencia, algo íntimamente ligado, por supuesto, con la ola de corrupción y de impunidad que se está viviendo en nuestro país. La información idánea que tenemos desde Ciudad de México en este momento.